Gracias. 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 ¿Cómo estamos? Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Por qué se acaba en la vida? Vamos a seguir trabajando ¿Cuántos malestares? ¿Cuántos malestares? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Tienen vértigo, ¿no? Dicen que posiblemente pueda hacer la benedictis, pero no sabemos. Hoy no, hoy no, hoy estamos esperando. ¿Algunos resultados? Acá lo vamos a ver, no sé, pero la mejor atención va a ver ustedes. Buenas noches, yo soy el suficiado Juan Soria, soy el tecnólogo médico de nuestro laboratorio de emergencia del Hospital Baeza. Yo quisiera, señor presidente, pedirle al doctor, sé que el nivel de tecnólogo médico, estamos aquí con todo coordinado por ustedes. ¿Dónde queda el laboratorio? Vamos, vamos, vamos. Al laboratorio, a ver tu laboratorio. El ministro de Salud nos podría enfocar ese tema. Es importante, ¿no? La ley orgánica. No, 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 no. No, 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 no. Señor presidente, vamos a luchar con los sindicatos, el Congreso, el Ejecutivo, vamos a luchar. Estamos en Huelva hace más de 32 días. Sí. Señor presidente, si nuestro trabajo es así. En Huelva los de Salud, porque MISA no, MISA estamos tranquilos todavía. Pero apoyamos nuestra cuerda para que las personas emocionales que se puedan evitar nuestra vida primero, ¿no? En cuanto al equipamiento... No sé si nos puede explicar la necesidad que tiene la venida. Bueno, en paralelo a la reivindicación también está la necesidad. Para que vean. Ahí tenemos las centrífugas. De repente, ahí carecen un poco, pero lo que sí tenemos es que se hacía la vida reactiva, que ya no lo hace. En lo que el cliente conoce lo importante de la parte de CIGARES. El HIV y Antígono Australiano para Hepatitis hacen forma cuantitativa. En la enfermedad de Virales, ¿no? Virales. El presidente, ¿cómo estamos? Buenas noches. Presidente, buenas noches. Estamos en vivo para el Té de Perú. Ha tenido una recargada agenda el día de hoy, desde muy temprano en Puerto Maldonado, ahora en la noche aquí en el hospital Zodifo Loaiza, realizando una visita inopinada. Sí, bueno, para eso hemos venido, ¿no? Haciendo un trabajo que corresponde hacer, visitándonos no solamente a los trabajadores, sino constatando lo que el Estado debe constatar, el gobierno debe constatar de lo mucho que se dice, ¿no? Los equipos, estamos en el laboratorio del espacio de emergencia, ¿no? El día de hoy es el día del laboratorista, del tecnólogo médico, y creemos que es importante no solamente reconocer su trabajo en el día, en su día, donde se lo demuestra sirviendo al país, sirviendo al trabajador, ¿no? Pero a pesar de ello, también nosotros como Estado, como gobierno, constatamos de que no es suficiente lo que se tiene en la mano, por eso hay la necesidad de que el sector invierta en herramientas, en equipos que le hacen mucha falta al país. Acabamos de llegar, vamos a recorrer también otros ambientes, otros ambientes con la finalidad de dar atención a mucha gente que está en los pasillos. Y de acá hago un llamado, ¿no?, a la población para que cualquier demanda, cualquier necesidad, se lo canalice inmediatamente para atendernos, ¿no? Presidente, lo hemos visto durante toda la semana en diversas actividades, y el día de hoy, desde muy temprano, como le estamos mencionando, en Puerto Maldonado, ahora en la noche, aquí en el Hospital Sobispo Loaiza. Sin embargo, hay algunas situaciones que podrían tal vez afectar sus funciones o su trabajo, es decir, han salido versiones de la señora Carelin López acusando de una organización criminal dentro del Palacio de Gobierno. ¿Cómo ha tomado usted? ¿Qué reflexión le da a esta situación que se genera? Porque, digamos, hay mucho ruido y en el Congreso de la República también están ya viendo la posibilidad de presentar una moción de vacancia. Sí, bueno, yo creo que es necesario decir al país de que lo va a haber siempre, ¿no? Nosotros sabemos a qué nos hemos metido, estamos acá para atender las urgencias más inmediatas del país, hay un sector minoritario que tiene su propia agenda, nosotros hemos venido acá para atender el tema de la pandemia, el tema de los trabajadores, el tema de la salud, de la educación. Yo quisiera aprovechar este espacio, no solamente para rechazar categóricamente lo que se viene rumoreando. Si bien es cierto, estamos en un espacio donde se hacen algunas investigaciones y esas investigaciones deben tener la contundencia correspondiente, la seriedad correspondiente, ¿no? Y desde acá decirles de que yo me someto a todo tipo de investigación, pero una investigación real y objetiva, ¿no? Con la finalidad de darle transparencia. Y es más, los invito para trabajar en el marco de la unidad. De igual manera, creemos importante manifestarles de que así como también hacemos una convocatoria, a veces a través de la cámara, a través de las pantallas, hay que entender que hay una agenda fuera de la agenda nacional que le gusta vivir del escándalo, ¿no? De los rumores. El Perú sabe, ¿no? La gente sabe muy bien a qué hemos venido. Hemos venido a trabajar y vamos a seguir impulsándolo. Atendiendo a los trabajadores, atendiendo a los médicos, atendiendo a la gente que necesita darle una respuesta fuerte en cuanto a la salud. Hoy estamos haciendo nosotros, no solamente constatando para que los trabajadores estén dispuestos, porque con ellos vamos a salir también a los colegios, vamos a salir a las instituciones educativas, vamos a constatar a las universidades también, los niños que necesitan retornar ya a sus instituciones educativas, ¿no? ¿Cree que hay algún tipo de inducción a la señora Carelin para hacer estos comentarios o revelar este tipo de situaciones que lamentablemente perjudican, como le está diciendo, las funciones propias del presidente de la República? Bueno, a mí no me acompaña ningún temor. Yo creo que ellos ya, como reitero, tienen una agenda. Seguro que la persona que se somete a hacer algunas presuntas declaraciones y que están con este ruido, más que todo, de darle objetividad a su agenda, no me preocupa y de verdad yo sí quiero que las cosas se hagan desde acá exhorto a la Fiscalía para que las investigaciones se hagan a la brevedad posible. El Perú necesita saber la verdad y me someto una vez más a que se hagan estas investigaciones más allá de los ruidos políticos y que no solamente empiecen conmigo, también empiecen con las cuestiones anteriores, que empiecen con otras autoridades que siempre se han venido cuestionando y ahora se quiere callar con este tipo de cosas momentáneas, ¿no? ¿Qué relación tiene usted con la señora Carelin? ¿Hay alguna relación tipo de... Bueno, no hemos tenido ningún tipo de relación amical, familiar, no nos acompaña eso y además ya es un caso que esté en un espacio de investigación a la cual debo dar el espacio para que la investigación misma nos dé una respuesta, ¿no? ¿Hay algunas versiones o se está circulando a través de las redes la posibilidad de que usted renunciaría a la presidencia? Bueno, yo lo que puedo pedir es a este sector que renuncie al hostigamiento, que renuncie a hacer este tipo de ruidos, que renuncien ellos a esta forma como es que a gente que quiere dar muchas cosas por el país y que dejen trabajar. Yo jamás voy a renunciar a esta tarea que me ha dado el país. Por el contrario, tengo toda la fortaleza, toda la tranquilidad y voy a seguir trabajando para dar respuesta contundente al hambre, a la miseria, a las desigualdades y hacer que las cosas se hagan bien. Y voy a corregir todos estos problemas que se han dado por mucho tiempo, por muchos años. En estos gobiernos que no se han querido tocar en los actos de corrupción, que no se han querido tocar dar atención a los niños, a los agricultores, atender como el caso de hoy, por ejemplo, que hemos estado nosotros en la isla Pescadores atendiendo, yéndonos, se nos han explotado, se nos han terminado los recursos, hoy la estamos recuperando para darlos a los agricultores. Vamos a recuperar no solamente el gas, vamos a instalar una planta procesadora de nuestra propia, nuestra propia uria para darle a nuestros agricultores y lo que son los derechos a los trabajadores, como a los médicos, a los maestros, a los agricultores y a la clase obrera. Muchas gracias. Bueno, entonces, el presidente de la República, Pedro Castillo. No hay médicos, enfermeros, no hay tecnólogos, médicos, no hay tecnólogos. En la época de pandemia nos hemos pasado 24 horas trabajando y hay pacientes. Pero estamos ahí. Es nuestra carrera. Bien, bien. Muchas gracias. Gracias, gracias. Vamos a la emergencia del hospital. ¿Cómo estamos? Hola, Aina. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? A ver, vamos a ver. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le tratan? ¿Qué tal? Adelante, vamos a seguir trabajando. ¡Esta es la fuerza, la fuerza del castillo! ¡Esta es la fuerza, la fuerza del castillo! Aquí en la avenida Alfonso, un grupo de manifestantes o partidarios o simpatizantes se han ubicado en el frontis de este nosocomio para darle su apoyo al jefe de Estado ante la situación que se ha generado luego de las versiones de Karelin López en una situación en la que el Congreso de la República ha decidido sesionar el día de mañana. ¡Gracias! 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 Eso, eso queremos, que no se olvide. Yo veo que ese sector, si el trabajador no nos trata bien, las cosas no van bien. Ahí está, eso es lo que cumple el señor presidente. Queremos, nosotros el compromiso, a correr, está. Declaramos lo que nosotros pedimos, por favor, por favor, nada más pedimos eso. ¡Gracias!